Desde el pasado domingo 8 de marzo, el señor Argemiro sufrió un accidente en una de las calles de la ciudad de Barranca Bermeja, en el que desafortunadamente sufrió un golpe en su rostro, evitando así poder tener el control de manejar nuevamente su motocicleta. Una buena ciudadana tuvo la iniciativa de ayudarlo, pero el hombre no recuerda dónde ni quién le ayudó en ese incidente. Yo venía en la moto, me resbalé, me caí, me golpeé en la cabeza y una señora me ayudó a pararme, ella no me dejó montarme en la moto porque me vio que yo me sentía muy mal, entonces me dijo váyase y yo le guardo la moto. Yo en estos momentos estoy preocupado porque yo no me acuerdo dónde me caí, no me acuerdo dónde me caí y no me acuerdo quién es la señora. La señora muy amablemente me dijo váyase que yo le guardo la moto. Recalcó el afectado que la ayuda recibida por la mujer fue sin maldad alguna, al contrario su solidaridad hizo que la situación no empeorara. Yo he ido a la policía porque de pronto la señora haya llamado a la policía, en la policía no está, en los bomberos no está, en tránsito no está. Y yo le pido el favor a la señora que muy cordialmente que me llame y que me diga para yo ir a recoger la moto y no que alguna cosa yo veré qué puedo hacer. Al 320, 219, 2240. Yo me seguí y al otro día me amaneció, esto me amaneció muy hinchado, me dolía porque yo sentí el golpe. Entonces yo de toda forma les agradezco que me ayuden en esta vez si puedo recuperar mi vehículo. Las personas que tengan algún conocimiento sobre esta situación y puedan hacer llegar sus mensajes de ayuda para la recuperación de este medio de transporte pueden contactarse al número 320, 219, 2240.